La siguiente noticias tristes es la que registra la región Piura sumada a las lluvias, dos niños muertos, dos hermanitos de 5 y 7 años del caserío Chamelico en San Miguel de Faique, en la sierra de Piura, murieron en horas de la madrugada luego que su vivienda fuera sepultada por un alud producto de estas fuertes lluvias y esto sumaría ya a 7 muertos. El saldo que va dejando el ciclón Yacu aquí en la región Piura. Ahorita mismo nos encontramos en la zona conocida como Los Dos Grifos, un lugar que une a más de 5 asentamientos humanos de dos distritos, del distrito de Piura y del distrito de 26 de octubre y como dicen los vecinos, la pugna de quien realiza trabajos para sacar toda esta agua los ha dejado a ellos por completo abandonados y aislados. Si la cámara me acompaña, bueno como podemos observar el agua me llega casi hasta las rodillas, vamos a tratar de llegar nosotros hasta el otro extremo para conocer un poco qué es lo que piensan los vecinos. Exactamente ya van más de 6 días de lluvia y los resultados o las consecuencias que viene dejando estas lluvias son alarmantes. Recordemos que hay hospitales afectados, uno de ellos es el hospital Cayetano Heredia de Piura, que el día de ayer literalmente se hundió por completo, colapsó por completo. ¿Por qué? Por estas lluvias. Igualmente el centro de salud materno infantil es otro de los afectados, el hospital de Suyana, varias comisarías, el hospital Santa Rosa, pero los que son los más afectados son los vecinos. Los vecinos.